Bueno, en realidad, como todos los años, largamos en abril los cursos, los talleres de cultura. Tenemos una tónica que todo el mes de marzo anotamos en los diferentes talleres que vamos a brindar durante el año. Así la gente acomoda un poco días, horarios. Y largamos la primera semana, pero la semana anterior, como venía medio cortadita, dijimos, arrancamos todo el 7 de abril. Y comenzamos hoy, sí, con el taller de crochet, que está a cargo de Viviana D'Inesta, hoy lunes. Y bueno, como verás, hay mucha cantidad de alumnas. Y estábamos charlando en dividirlos en horarios y días, que va a ser los días lunes y los días jueves. En dos horarios también, tanto el lunes como el jueves, que ahí después Viviana te lo va a decir. Y después, 5 y media, está arrancando también hoy Cándida Recalde, con el taller de arte que desde el año pasado lo viene implementando para chicos de 6 a 12 años, con muy buenos resultados. Y bueno, es lo que decía yo un poco al comienzo cuando hacía esta apertura a todas las señoras, que es un poco nuestra forma de trabajar durante el año, con profesores responsables, que dan todo lo de cada uno lo que sabe, nadie se guarda nada. Lo que queremos es ir preparando gente. Si viene acá a tomar los cursos, lo que queremos es brindarle lo mejor. Por un lado, que se sientan cómodos. Por otro lado, que el profesor y el alumno tengan esa química suficiente, como para saber, pues mucha gente por ahí tiene unas expectativas falsas de algún tipo de taller y lo ve cuando empieza, es lo mismo cuando elegimos una carrera y después de un año te das cuenta que no es lo tuyo. Bueno, esto es igual, por ahí la gente cree que es fácil y no, todas las cosas, o sea, nada es imposible, como lo decía Viviana hace un rato, pero se puede hacer, lo que tiene que poner cada uno después es voluntad, ganas y sobre todo lo que le pedimos a la gente es la continuidad. Que vengan, que no falten, porque esto tiene un periodo de abril a noviembre con el receso de vacaciones y con después exposiciones, trabajos, viajes, se pueden hasta organizar, como en el caso de ella, viajes a distintos lugares para ver museos, exposiciones, de pronto el taller de ella quiere ir al, ¿cómo se llama? El de Tigre, el mercado de frutos, se puede hacer, o sea, todo es cuestión inconversable para que sea más ágil y que todo no sea tan estructurado, eso es un poco lo que pretendemos. Particularmente el taller Viviana, ¿en qué consiste y qué es lo que vienen a buscar las mujeres en este caso? Bueno, consiste en poder tener un tiempo para pensar en ellas, poder realizar sus tareas y a su vez también despejar la cabeza que todos venimos de malos tiempos en los cuales nos ayuda en eso. ¿Y las técnicas particularmente cómo va a estar organizado y qué es lo que te parece que vienen las mujeres a buscar en este caso? Yo creo que vienen a buscar un poco de armonía, conectarse y a su vez poder tejer, que hoy por hoy es como que se hizo un auge total sobre ese tema y es lo que están buscando, saber tejer de la mejor manera posible. Y quizás de pronto tanto para hacerse sus propias prendas como para un microemprendimiento, otra función. Salida laboral y también para uno mismo y para lo que lo quieran utilizar. El tejido es utilizable en todo. Como decía Horacio, lo único que no se puede hacer es un no puedo. Todas podemos, yo tejo, todas tejen. De ahí en más, arrancamos de cero, algunas ya vienen sabiendo, nos ordenaremos y lograremos un grupo de tarea lo mejor que se pueda. ¿Y van a estar divididas eso en cuanto a las que vienen por primera vez o va a ser todo junto? No, no, no. Va a ser todo junto y con la tarea que elija cada una. Hay algunas que quieren decorar su hogar, otras realizar sus prendas, otras también la utilizan laboralmente como para llevarlas a un negocio. Es lo que ellas decidan, uno aporta. ¿Y van a estar divididas en grupos con respecto a distintos horarios también? En distintos horarios por la cantidad de gente que hay anotada. Más o menos 15 personas por turno, van a ser lunes y jueves, de 2 a 3, de 3 y media a 4 y media y los jueves lo mismo. Y después se verá como para poner algún horario que fuera diferente o que pidan ellas de venir. ¿Y hay alguna posibilidad de que alguien se pueda anotar ahora, se pueda sumar ahora mismo, siendo que ya inició el taller? Sí, sí. No hay ningún problema. Se siguen anotando o comunicando y quedan anotadas inmediatamente. ¿Cómo va a ser el taller? ¿En qué va a consistir? Y también cómo fue un poco el trabajo del año pasado. Bueno, el año pasado arranqué a dar el taller a chicos de 6 a 12 años y la técnica es implementar la creatividad en los chicos, dándole las pautas principales de lo que es el arte, por ahí el dibujo, la pintura, la escultura, de cómo reconocer una obra, cómo empezar a crear una obra, los parámetros que necesitan, pero sobre todo la creatividad. Yo no quiero meterme en el cuaderno o en la hoja de mis alumnos. Quiero que ellos puedan crear a partir de lo que yo les doy. Y bueno, el año pasado implementamos viajes a museos de capital para que ellos vean las obras que yo por ahí les explicaba en vivo y en directo. Y bueno, el año pasado trabajamos con mucho arte abstracto, porque todo va a lo que el profe le gusta. A mí me gusta. Soy muy partidaria de eso. Igual este año el proyecto va a ser diferente. La idea es que ellos puedan reproducir obras maestras de Van Gogh, de Picasso, bueno, diferentes artistas y principalmente artistas argentinos. Quiero que uno conozca la historia del arte argentino. Y bueno, como el año pasado hicimos un trabajo final con exposición de obras, hicieron un trabajo en conjunto, todos hicieron un mural que está ahí, después si quieren lo ven. Bueno, básicamente es eso a lo que apuntamos este año. También siguiendo, haciendo algunos viajes y bueno, viendo qué presupuesto tenemos este año. Y van a sumarse chicos que de pronto ya venían desde el año pasado, más chicos nuevos. Claro. Sí, sí. Ahí vienen los chicos que venían el año pasado. Y bueno, hay un montón más anotados porque chicos que por ahí el año pasado querían anotarse, pero eran chicos que no estaban en la edad. Así que bueno, este año se suman. ¿Y cómo responden los chicos? ¿Qué es lo que has visto a lo largo de todo el año pasado? La verdad que estoy muy contenta porque yo me recibí hace muchos años y di cuando empecé a dar clases en los colegios, en nivel me recibí, después tuve como 5 o 6 años sin dar clases. Y la verdad que venir a este espacio acá, que me brindó Horacio, me tuve como una idea de vuelta con los chicos muy lindo. Ellos como que se brindan y están abiertos a los que yo divago y les propongo y no sé, me siento muy cómoda. Y creo que ellos también porque de hecho los chicos que venían el año pasado volvieron y bueno, fueron muy pocos por ahí los que se fueron por otras cuestiones de ellos empiezan en inglés o no les coinciden los horarios con los colegios. Y bueno, creo que están conformes con lo que les he brindado. ¡Gracias! ¡Gracias!